Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Las que si se asustaron fueron dos chicas que estaban saliendo, estaban en la calle y de repente pues igual voltearon al cielo no estaban comiendo guajolotas ni nada de eso porque esto fue allá muy cerca de Buenos Aires en la Argentina que habrá allá, pues hay como estas empanadas que ellos hacen, ¿no? Los argentinos hacen estas empanadas Sí, 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 sí Sí, ¿verdad? Muy sabrosas, por cierto Entonces me imagino que llevan sus empanadas cada quien ¿Quién es hambre? No, estoy tratando de dar color a la nota No, que les diga van caminando, voltean al cielo y ven algo No, pues hay que echarle ahí rollo para hacer tiempo también Entonces, imagínense ustedes, pues llevan estas chicas con sus respectivas pastes, ¿no? ¿Verdad? Eran este Empanadas Empanadas Y de repente ven en el cielo pues una un objeto así como el que estamos mirando en este momento en la pantalla, ¿no? Entonces les digo voltean hacia el cielo ven esto una de ellas toma pues su celular y empieza a tomar foto pues de estos puntitos blancos que unidos formaban como algún tipo de anillo, ¿no? Entonces vamos a poner la foto para que le echen un vistazo a los desvelados ahí está y según lo que dicen estas muchachas pues se vieron esto que era forma de anillo dice ahí estaba esto en el parque festejando con una amiga me pongo a sacarle fotos al cielo y a eso de las 5.30 veo este objeto extraño fue cerca de la comisaría contó pues la que tomó la fotografía, ¿no? Así que desde varios lugares del mundo se han estado reportando diferentes avistamientos pero pues este es el reporte que llega de estas chicas pues que estaban ahí en este parque festejando celebrando y voltean al cielo bueno, toman fotos del cielo y ven este objeto encima de ellas, ¿no? Entonces La pregunta aquí es ¿por qué luego no intentaron derribarlo, no? Si según ya andaban ahí muy con globos Pues es que este no es globo este es como un anillo Sí Esta foto esta foto se ve muy fea pero porque pues no tiene mucha definición pero más o menos nos da una idea de lo que estaba esto encima de ellas El área donde ocurrió esto se llama Olavarría Olavarría creo que sí se debe pronunciar y pues son imágenes inéditas que están recorriendo las redes sociales allá en Argentina de este objeto que sobrevoló esa localidad bonaerense de Olavarría allá en Argentina así que pues esas son las dos fotos esta es una de ellas y esta es la otra de este objeto en forma de anillo ¿no? Pues no sé digo está muy padre está muy padre el objeto por ahí andan circulando otras que por ahí miren en Facebook este nada más que ya no las encontré para ponerlas para mí lo bueno hubiera si lo bueno hubiera sido que hubiera dicho cuánto tiempo lo grabó cuánto tiempo estuvo ahí o sea un poquito más de datos porque así ponle sea un objeto o sean este drones no sé si se preste la tecnología por la coordinación que tiene el círculo y alrededor te digo es nada más como la duda de que esta muchacha hubiera acomodado un poquito más de detalles porque sí o sea puede que ella dice pues yo grabé esto pero espero hasta que se fuera desapareció rápido desapareció lento se difuminó o sea como esos tipos de detalles no sé pues hay muchas preguntas pero digo la única información que hay es lo que ahorita les estoy contando que dice ella ayer estaba en el parque festejando con una amiga me pongo a sacarle fotos al cielo a eso de las 5.30 y veo un objeto extraño fue cerca de la comisaría esa es toda la información que hay de esta muchacha y y que pues eran puntitos blancos y que unidos formaban como un anillo ¿no? entonces no no hay más información esa es la historia que que sale con estas fotos así que pues vamos a ver qué más pudiera ver alrededor de este caso allá en Buenos Aires o allá en Argentina respecto a este objeto tipo anillo que pues les digo se ve interesante la foto vamos a ver pues de qué se trata esta situación bueno también saludamos a la gente de Florida fíjate que iba un chavo manejando en una carretera ahí en Miami y de repente ve algo extraño en el cielo no sé cuántos cuánto tiempo lleve viviendo él allá en Miami pero pues me imagino que para los desvelados que viven en lugares donde hay eventos pues hemos visto muchas cosas en el cielo pero este chico yo creo que nunca había visto lo que vamos a poner enseguida ¿no? inmediatamente sube su su video mencionando pues que había captado un ovni encima de una carretera en Miami así que ya saben cuando uno sube algo en las redes sociales pues inmediatamente empieza a circular todo esto ¿no? y esto fue lo que grabó familia sí existen los ovnis neta todo el mundo está grabando si está bien cañón si está bien cañón el platillo familia sí existen los ovnis neta todo el mundo está grabando si está bien cañón si está bien cañón en el platillo bueno pues ahí vemos el famoso platillo volador aquí está la foto de lo que él este tomó un zeppelin pues básicamente es un un globo un zeppelin por eso te digo no sé cuánto tiempo lleva este muchacho viviendo ahí pero en ciudades grandes donde hay eventos regularmente siempre está el zeppelin este encima de las ciudades entonces este como que llevaba las luces apagadas porque normalmente siempre llevan una una pantallita para estar anunciando algo y hay una marca de llantas que son los que más sacan el famoso zeppelin sobre los cielos cuando hay algún evento y fíjate que hubo un evento en Daytona creo que se llama Daytona 500 que es de carreras y este y sale allá un zeppelin con este letrero encima no pues muy creativos el día de hoy volando sobre Daytona 500 dice no disparen si de repente mandan aviones de lujares ponen ahí no disparen no disparen si porque con eso de que están derribando todo entonces con tiempo avisan capaz de que si llevas globos para una fiesta algún cumpleaños te los tumban también los globitos si no es que ya cuidado con la globofobia que hay en este momento pero si se me hace muy cotorro esto arriba del Daytona 500 que son como unas cuatro horas fíjate de distancia entre Miami y Daytona y Daytona queda en Florida entonces no sé si este Zeppelin iba para allá yo creo que es el mismo porque se me hace muy no no sé se me hace muy lejos si se me hace muy lejos este pero no sé o sea sale curioso de que esto de Daytona creo fue el fin de semana y este y este muchacho pues graba este este globo encima de Miami o de la carretera este cuando pues el fin de semana sale esto pero muy creativo no que pone no me dispares o sea no disparen no disparen soy terrícola soy terrícola no disparen ándale si más vale con eso que te digo ahorita cualquier loco trae armas si lo empiezan si lo empiezan a este a balasear no de repente entonces te ponen ahí no disparen así que este siglos desvelados en Los Ángeles pues estamos ya acostumbrados de ver el famoso Zeppelin encima este pero hay mucha gente que no tiene mucho tiempo en estas ciudades donde están regularmente saliendo y posiblemente se confunda uno con algo extraño no entonces por si ven algo así en el cielo pues ya saben que no es un ovni puede ser el famoso Zeppelin Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos no te vayas ¡Suscríbete al canal!